¿Y si hay un problema con el internet? A ver, checa en tu teléfono Tengo señal Lo que no hay son pedidos Entonces, hay que esperar Ya va a entrar uno, ¿sí? Claro, claro ¿Y si intentas hacer un pedido? Tal vez lo que está mal es la aplicación Mi amor, ya intentamos eso tres veces Está perfecta ¿Pero qué más tengo que hacer? Puse un montón de descuentos No entiendo Tranquila, tranquila Así son los negocios cuando empiezan Y tengo un montón de insumos que se van a echar a perder ¿Me parió? No, es Tito ¿Me ha dicho que mi hermano está en problemas? ¿Qué? Tengo que ir a un chifa Anda, anda, sí, sí, sí Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Hola, ¿cómo va el negocio? Terrible. Es el tercer día y no hemos tenido ni un solo pedido. Se me valoraron todas las salsas. Bueno, seguro en dos semanitas vas a vender más. No, yo no creo que aguantemos ni dos semanas. Los insumos que usamos son caros y estamos en pérdida. Uy, uy, qué hambre. ¿Sabes? Hoy día se me olvidó almorzar. ¿Y si me vente salguito? Eso es lo que estás haciendo, Yuli. Tranquilo, me tienes que comprar por pena. No, no, no es por pena, es por hambre. ¿Cuánto se da de almorzo? 100% de descuento para ti. Vamos, te preparo algo. No, yo insisto, voy a pagar, ¿eh? Tu compañía es suficiente. Ale, está delicioso. Eres la mejor. Gracias, Yuli. Eres mi primera y única cliente del día. Ni siquiera Cris almorzó acá. Seguro almorzó con Laia. Yuli, tienes que confiar en él. Es que yo trato de confiar, pero después la encuentro tirada en tu sillón y ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo? ¿No sabías? Laia vino a buscar a tu papá y, oh sorpresa, se desmayó en tu sillón. ¿Cómo que se desmayó? Yo creo que estaba actuando. ¿Y vino a buscar a mi papá? Eso fue lo que me dijo Cris. ¿Qué tiene que hablar mi papá con esa trepadora? ¿Dónde estabas? Hijita, me asustaste. ¿Cómo es eso que quedaste para hablar con Laia? Ah, sí, justo te iba a contar. Esa chiquita me quería consejos sobre el restaurante, así que le dije que viniera. Pero solo para mandarla al desvío. Para sacar la información sobre el Francescas. Ya sabes, contraespionaje. Ya. ¿Y ya hasta hablar con Laia? No. Pero, si quieres, ya no le digo nada. Por favor. No tengas contacto con ella. Suficiente con Cristóbal y con Jimmy. Como tú quieras. ¿Y? ¿Cómo nos fue? Ah. ¿Cómo nos fue? ¿Tú quieres saber cómo nos fue? Pésimo, papá. Ni un solo pedido. He tenido que botar un bolsón de insumos porque todos se me lograron. Estamos en pérdida. Pero tú, preocupada por Laia en lugar de apoyarme. Claro que te apoyo. Desde que tuviste la ideita esa del delivery, te apoyo. Ideita. Ideita. Ahora resulta que eres una ideita. Un capricho nomás. La verdad es que nunca te gustó mi propuesta. Y solo la aceptaste para que no me vaya a trabajar a otro lado. No me parece una mala idea. Pero si me das a elegir, prefiero estar en el restaurante con los comensales. Esa es la verdadera cocina. Yo te apoyo. De que te apoyo, te apoyo. ¿Sabes qué? Suficiente. Me cansé. No quiero volver a ser tu socio. Isabel, ¿estás segura que vas a cerrar tu negocio? Sí. No hay otra opción. Pero recién estás empezando. Es que, Jimmy, no es solo la falta de clientes. Mi papá nunca se comprometió con el proyecto. Yo tengo que hacer algo por mi cuenta. Bueno. Para lo que necesites, acá estoy. Gracias. Al final me alegra que tengas trabajo en el Franchasca. Al menos uno de los dos está recibiendo un ingreso. ¿Y has pensado qué nuevo emprendimiento vas a hacer? ¿Emprendimiento? ¿Con qué plata? Me tiré todo en esto. Solo me queda hacer mi currículum y comenzar a tocar puertos. Bueno. A la ganadora del premio Chivolín no le va a faltar trabajo. Chivilín. 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 Siempre me confundo. Ya, perdóname. Tranquila. Tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso espero. Chivilín. Chivilín. Chef. Estudios. Bueno, yo nunca estudié cocina. Pero aprendí el mejor. Por eso no lo puedo poner. ¿Estás pollo no eso? Sí, idiomas, inglés avanzado, francés competente, experiencia laboral, chef principal del restaurante Franchacas. Eso es todo lo que he hecho. Pero tengo un premio chivirirín. O sea, con eso todos me van a querer contratar. Sí. Pasa. Hola. Voy a ir a comprar. ¿Quieres que te traiga algo? Si me prestas plata, feliz. ¿Tanto así? Se me fueron todos mis ahorros, hermanito. Por supuesto que te presto, hermanita. ¿Qué quieres? No, la verdad no quiero nada. Anda. Bueno, yo voy a traer. Espera, espera. Cris. Me enteré lo del desmayo de Laia. Fue un desmayo de verdad. Mira, te voy a dar el beneficio de la duda, ¿sí? ¿Pero quieres hablar de lo que está pasando con Yuli? Sí. Desde que fuimos a Recuay, ella como que no es la misma de antes. Antes era una chica segura, madura, sabía lo que quería y ahora, no sé, me está haciendo problemas por todo. Espera. ¿Por todo o por Laia? Cris, esto es nuevo para ella. En realidad, tú eres su primer enamorado. Y sí, Yuli puede ser muy madura en el trabajo, en los estudios, pero en temas del amor es una niña. Y viene esta tipa, con toda la experiencia del mundo, con la que además tienes historia, y obviamente se siente amenazada. No tiene por qué, Ale. Yo no dejo de dejarle en claro de que no va a pasar nada con Laia y no pasa nada con Laia. Ya, pero es que tienes que demostrarlo. Lo hago. ¿Cómo? Todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Yendo a escondidas a celebrar su cumpleaños en el restaurante? Cris, hazla sentir segura y vas a ver que poco a poco vuelve a ser la misma de antes. Confía en mí. ¿Y qué hiciste cuando se desmayó? Seguro le diste respiración boca a boca. ¿Cómo? A mí me diste respiración boca a boca cuando casi me abo en la piscina, ¿no? Yuli, ¿qué estás diciendo? Le estás evitando mi pregunta. No, no le diste respiración boca a boca. ¿Por qué tenemos que pelearnos cada vez que mencionamos a Laia? Porque siempre pasa algo con ella. Primero es su cumpleaños, después se contratan en franchijas y ahora se desmayan en tu casa justo cuando están solos. ¿Qué quieres que piense? Que estoy enamorado de ti y de nadie más. Hazla sentir segura. Y vas a ver que poco a poco vuelve a ser la misma de antes. Sí, voy a ir a verla. ¡Juli! Ay, amor, esto es lo que más me gusta en las peleas. Ay, perdóname, a veces me pongo bien, ¿no, pa? Claro que te perdono. Voy a encontrarte. ¡Gracias por ver!